¡Hola amigos! Así que acabo de llegar de la calle, hoy es domingo y me encuentro con este paquete. He estado tan entusiasmada y esperando como cualquier otra chica, ¿verdad? Cuando pues pide uno algo por línea, ¿verdad? Por internet, ropita y estoy tan feliz, tan contenta. Así es como viene y ya les quité la dirección ahí, ¿verdad? Así que ya llegó el paquete y pues a grabar y a enseñarles lo que hay adentro. Espero que les guste. ¡Hola amigos y bienvenidos a mi canal! Mi nombre es Bélgica y esta vez les tengo un haul de ropa de Zafo. Así que ordené un montón de cosas bonitas de la tienda Zafool, que es una tienda en línea. Y voy a tener todos los productos que voy a estar mencionando aquí abajito en la descripción con el link. Si alguna de las cositas que voy a estar demostrando te interesan o te gustan o quien... Desde que estaba yo escogiendo en línea lo que yo quería, no sabía ni qué escoger porque había tantas cosas tan bonitas. Ya vieron el paquete, ya lo abrí, lo guardé todo aquí en esta bolsa tan bonita que me envió una suscriptora Carmen. Aquí lo guardé todo porque la ropa está tan bonita y dije, lo necesito guardar en un lugar donde también esté bonito. Miren, todo lo que venía, eso está literalmente lleno de todo lo que venía en el paquete. Y como les digo, si alguno de los artículos aquí que les voy a enseñar, alguna de las prendas les interesa, no olvides chequear aquí abajito la descripción. Ahí van a estar todas las prendas con los links directamente para que ustedes vayan y compren de Zafo. En realidad, como les digo, me gustó todo. Ya chequeé una de las cositas, otras no, ¿verdad? Así que todo llegó en orden, el envío, todo llegó completito y en buen estado también. Después de que yo les enseñe, también les voy a estar demostrando cómo me quedaron y todo, ¿verdad? Bueno, pues amigos, así como les digo, yo ya lo saqué de su empaquete original y lo guardé acá, ¿verdad? Porque lo recibí hace unos días. Miren, esto es uno de los artículos, pero todos vienen con el mismo empaquete. Así que todo viene en bolsas estilo Ziploc, con el nombre de la tienda. Aquí está Zafol, 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 yo le digo Zafol. Así que aquí está y vienen en estos, este, como les digo, bolsas Ziploc. Que me encantó la idea, que incluyen esto, muchas de las tiendas que yo, que otras tiendas a donde yo he ordenado no vienen así. Y vienen en tipo, ¿no? Bolsa, verdad, un poquito más diferente, pero vienen en esas que se abren, son como, tienen algo pegajosito, se abren y ya pues se tira. Y en realidad esto puede ser muy útil para guardar otras cositas, ¿verdad? Se pueden rehusar, que eso me parece bien para... Me encanta la idea. Nunca, nunca había ordenado de una tienda que haga lo mismo. Bueno, pues vamos a demostrar. En total, este, ordené 12 prendas. Vamos a abrir este primero. Este no lo he abierto. Bueno, pues este es un estilo romper. Déjenselos acomodo. Es una tonalidad de rojo, pero tiene un... Es como un color estilo ladrillo. No sé cómo explicarles. Un anaranjado quemado en sí. Pero este está súper bonito, mírenlo. Es un romper, ¿verdad? Que es como chores, pero también es como una blusa. Me gusta cómo tiene los botoncitos. Se ve súper bonito, ¿verdad? Sí se ve de atrás. Y viene con su cinturoncito, que se me hace una buena idea. Especialmente para las que no tenemos curvas, como yo. Yo no tengo curvas. Eso se puede como ajustar y hacer la ilusión de que tenemos una cintura un poquito más... Más ajustada, más... Más atractiva, ¿verdad? Así que este es el segundo. No, creo que es un romper. No recuerdo muy bien. Para ellos, estoy casi segura que sí. Este es el segundo romper que ordené. Es un color rojizo, anaranjado. Un poquito más... Más brillante. Es un poquito más claro que el otro que les enseñé. Pero me gusta el estampado de flores que tiene. Va muy bien con esta temporada donde estamos, que es la temporada de veranos, temporada de calor. Es bastante cortito. Que ya saben, a mí me gusta usar cosas cortitas. Y también me gusta que tiene esta apertura de aquí enfrente. Porque a veces, ya saben, me gusta enseñar un poquito de busto, ¿verdad? Y aquí está el color. Me gusta. Me gusta también la calidad. En realidad que no es una calidad chafa. No se siente como esa ropa que se va a encoger en la secadora ni nada de eso. Si estás en un presupuesto, ¿verdad? La ropa no es exageradamente cara para la calidad. Si estás en un presupuesto, les recomiendo que visiten la página de Samful y compren en la tiendita en línea. Pero aquí está. Siento que este color se va a ver súper bien con un labial algo encendido. Vamos a abrir el tercero. Este, cuando lo vi, me fascinó. Me encantó. No solamente porque es un romper. Porque el color es que, no sé, recientemente he estado obsesionada con estos colores. Y miren qué bonito. Me gusta cómo tiene los botoncitos que van acá. Y esto es lo que más me fascinó cuando lo vi en línea. Las straps, de hecho, son ajustables. Porque te las amarras y te las atas en un estilo nudito o un moñito, ¿verdad? Se ve súper bonito. Ahora todo lo van a ver puesto y van a ver de qué le estoy hablando. Digo, la calidad se siente fenomenal. Bueno, pues creo que les voy a enseñar mi artículo favorito. Lo que más me encantó. No sé, me encanta. No sé, cuando lo vi en persona, quedé enamorada. Esto es algo... Desde que lo vi en línea, me gustó mucho, ¿verdad? Y tenía como esa curiosidad de cómo se va a ver en persona. Así que, cuando llegó, inmediatamente esto es lo primero que abrí. Y es este. Miren. Es como un bodysuit en sí, ¿verdad? Pero es más cortito. Al rato van a ver a lo que me estoy refiriendo. Pero me encanta el estampado. Esto grita... Esto grita verano. Esto grita verano. Me gusta, me gusta, me encanta. No tiene nada de straps ni mangas. Así que, se ve súper elegante y súper sexy. No sé, me encanta. Estoy sin palabras. Además, yo no tengo nada... Yo no tengo nada así en mi clóset. Esta es blanco, ¿verdad? Así que no vayan a pensar que es transparente. Ah, déjales enseño. No es tan transparente. Yo sé que a eso es una, tal vez una duda que ustedes puedan tener como mujeres, ¿verdad? No queremos que se nos vea los chonchos, ¿verdad? Pero tiene algo acá más abajito, ¿verdad? Más abajito de esto no, pero en la área donde uno... Donde se puede notar la ropa interior, esa protección. Y también acá enfrente no vayan a pensar que se les va a ver las boobies ni nada de eso. Como les digo, súper femenino, súper chic, súper juvenil. Me encanta y... No sé, estoy tan, tan, tan entusiasmada para ponerme esto, salir. Es decir, perfecto para una salida con alguien especial. Así que vamos con lo siguiente. Y esto sí, yo sé qué es. Son dos piezas que ordené. Vienen juntas. No las compré por separado. Y son estos... Estos chores. A mí, no sé, a mí mucho me gustan los chores estilo atléticos. Me encanta cómo se ven. Como les digo, también es buena calidad. También se estira bastante. Por si tienes un poquito más de cintura y cadera. Y además viene con esta... Viene con este top que es estilo crop top también. También es lo que me gusta de los chores que no son muy abajo. O sea, son high rise. Perfectos para la crop top, ¿verdad? Y juntos se ven súper bonitos. Y lo que me atraeó es que tiene 23. Y yo para el próximo vez, el septiembre, el 4 de septiembre, voy a cumplir 23 años. Así que dije, lo necesito mi vida. Me encanta. Vamos a enseñarles lo próximo. Crop top. Usualmente batallo mucho con los crop tops porque no sé bien cómo van a quedar. Porque a veces me quedan muy chiquitos y a veces me quedan muy chiquitos y apretados por mis pechos. Y a veces me quedan muy sueltos, ¿verdad? Pero dije, mejor no arriesgarse. Ahora ordeno un mediano. Y sí, se ve que me va a quedar bien. Y este es un estampado estilo, ya saben, estilo army que no sé por qué me está gustando tanto este. Y también esta es una de las camisas que ordené. Esta es también en size mediana que dice, never not hungry, good. Yo siempre tengo hambre, así que me habla esta camisa. Esta camisa totalmente me representa a mí. Bonita. Se estira bastante bien. Y me gusta grandecita porque me gusta usar camisas más grandecitas para así usar unos chores, ¿verdad? No sé, esto es casi como mi estilo y van a ver a qué me refiero más al ratito. También ordené un vestido y es este que, no sé, me encantó cuando lo vi en la modelo. Me gustó y también, no sé, es como mi estilo, ¿verdad? O sea, algo más es para salir con mi niña cuando a veces yo salgo con ella a comer sola. Me quiero ver bonita, atractiva, juvenil, pero a la vez decente. Obviamente este es el tipo de vestido que usara si salgo con mi niña o también si voy a salir, no sé, a una salida, a un cafecito con alguien. Algo así, ¿verdad? A cenar. Se ve súper bonito, súper juvenil. Esta es una camisa rayada, es rayada verde. Me gustó porque se ve diferente, es cortita. Así que, por último, les voy a enseñar los chores que agarré. Y estos son uno de ellos. Solamente ordené dos y vienen con el estampado estilo militar que me está gustando, ¿verdad? Estos los ordené en mediano. No sé si me vayan a quedar a la perfección un poquito muy anchos de acá, por lo mismo de que no estoy muy pompuda. Pero, como pienso ir al gimnasio, no, como que no me arrepiento. Es que como yo soy entre una talla pequeña y mediana, así que no quise arriesgarme a que me quedaran muy apretados y que no los pudiera ni usar ni nada. Por eso ordené unos medianos, pero no se ven nada mal, no se ven nada mal y no se notan la diferencia, especialmente si uso una camisita más apretadita de arriba. Y este es el segundo par de chores que agarré. Igual los ordené en un size mediano y estos me quedan un poquito más ajustables, que es lo bueno. Pero, de todos modos, creo que un size pequeño hubiera sido más adecuado. El negro va con todo y siempre todas necesitamos un chore negro. Por último, les voy a enseñar estos bottoms que compré. O son como unos... son unos pantalones. Y... ay, no sé. Yo cuando los vi, me encantaron. Recientemente he estado interesada mucho en este tipo de ropa. He visto este tipo siempre, siempre en el mall. Pero a precio más caro, que me gustó porque están súper baratos. Aquí les dejaré el link para que vayan y los compran. Me gustó el color. Es un color nudo, ¿verdad? Y nunca uso este tipo de color, pero ya me está llamando más la atención. Quiero salirme de mi zona de confort y probar cosas... colores nuevos, ¿verdad? Ponerme colores nuevos. Me gusta como... porque son altos y también te ajustan la cintura. Estos sí los agarré en un size small. Y viene con su cinturoncito, así que le puede hacer su moñito. Viene bien, así. Y luego acá abajo se vuelve skinny, así que se ajusta al pie. Bueno pues amigos, así que eso es todo lo que ordené. Ahora les voy a enseñar... Ahora les voy a demostrar cómo me quedaron y cómo es que uso esta ropa. Y espero que les guste. Y como les digo, si alguna de las... Si alguna de las prendas les gustó, aquí abajito va a estar toda la información con los links directos a la tienda de Zafu para que vayan. Estoy 100% satisfecha y contenta y feliz de todo lo que ordené. Como les digo, estoy 100% satisfecha con mi orden. Muchas gracias a todos ustedes. Así que chicas vayan y chicos, si quieren agarrarle algo bonito a su novia, también visiten la página de Zafu, ¿verdad? Este, como les digo, espero que les gustan los clips que vienen y los veo en mi próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.